¡Uepa! 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 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María María, María, un pasito pa'lante, un pasito pa'atrán, María, un pasito pa'lante, un pasito pa'atrán. ¡Uepa! ¡Uepa! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'atrán. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Uepa! Un, dos, tres. Así es, María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es, María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'atrán. Aunque me mueran, un, dos, tres. María, un pasito pa'lante, María. María, te tengo que besar. Un pasito pa'atrán. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'atrán. ¡Uepa!